Bienvenido a este subespacio, di lo que algo queda. Hemos desarrollado varios videos en los cuales hemos ubicado a la clase media como noción sociológica e igualmente en el devenir de la historia en la civilización occidental. En los próximos videos vamos a ubicarlos ya dentro del campo de las ideas políticas, igualmente dentro del universo occidental, del mundo occidental. En el de hoy vamos a tratar la democracia y clase media. La democracia es un ideal del sistema político perseguido a lo largo de la historia de la civilización occidental, siempre girando alrededor de dos conceptos fundamentales, libertad e igualdad. Hoy se habla de democracia de élites, popular, participativa, representativa, entre otras. Las variantes del sistema democrático parten del énfasis que se han dado algunos de los siguientes elementos. En unos casos se ha privilegiado la libertad y en otros la igualdad. En este video vamos a perfilar la democracia como un concepto sin entrar en particularidades y vamos a reseñar algunas inferencias con relación a la clase media en nuestra sociedad contemporánea. En la moderna sociedad de masas occidental se ha instituido un tipo de democracia sobre la base de la división de poderes, conformada por élites políticas en cada uno de los mismos, elegidas de manera directa o indirecta por el pueblo. En este sistema el parlamento se identifica como el órgano central representativo. Cuando en la república la soberanía reside en el pueblo, nos hallamos frente a una democracia, afirmaba Montesquieu. Esta democracia, desarrollada en el tiempo, guarda características comunes en la cultura occidental. Veamos. Primero El principio de soberanía popular Cualquier poder estatal solamente será reconocido si es legitimada su autoridad directa o indirectamente por el pueblo, es decir, cuando ha sido constituida por el pueblo y se debe a la voluntad del pueblo. Segundo El principio de igualdad de las personas Este principio se refiere al derecho y a la posibilidad de participación de todos los ciudadanos en el proceso de determinación política, sobre la base de reglas aceptadas por la ciudadanía. Tercero El principio de libertad individual Sobre este principio se sustenta la protección de los derechos fundamentales de las personas y restringe el derecho soberano del Estado en cuanto a la libertad del ciudadano de participar en la toma de decisiones políticas, libre desarrollo de su personalidad, la seguridad ante la arbitrariedad, el terror, la prevaricación. El libre albedrío es un derecho consagrado por una constitución u otra figura jurídica sancionada popularmente. Cuarto Principio de igualdad social Sobre este principio se sostiene la obligación del Estado de proteger al débil social frente a los grupos con poder fáctico, ejercido en la medida de que estos puedan estos sectores de poder impedirle el desarrollo y articulación de sus intereses legítimos y oportunidades, lo cual equivaldría a su exclusión del espacio de la formación de la voluntad democrática y política, así como la monopolización de ésta por los grupos de poder real. Quinto Principio de control del gobierno a través de instituciones y organizaciones, en las cuales el ciudadano pueda hacer efectivo su rol en el proceso de participación política y de control de la acción política estatal. Visto así, en teoría, bajo una regulación normativa que se presenta como lógica, pareciera que con sólo anunciar estos principios en una carta constitucional fuera suficiente para tener una democracia útil al ciudadano. Pero no es tan fácil por la existencia de un importante número de factores sociales e individuales que tensionan la realidad, los que hacen que la democracia, como la conocemos en cada uno de nuestros países, sea el producto de una ordenación estatal histórica específica. A lo largo del tiempo la democracia se ha desarrollado en el marco de la lucha entre barbarie y civilización. Igualmente, en una tiranteza entre los postulados liberales, orientados al ciudadano como sujeto de voluntad autónoma y los postulados igualitarios que, en nombre de la justicia, regulan y en caso limitan el desarrollo arbitrario de los individuos. Las distintas capas de la clase media han participado activamente en todos los hechos que han marcado hitos en el cambio social que se ha producido desde el inicio de la edad moderna hasta hoy, expresado icónicamente en la guerra civil inglesa del siglo XVII, la revolución francesa, la industrial, las guerras de independencia norteamericana y de las repúblicas hispanoamericanas, la primavera de los pueblos europeos de 1848, eventos históricos en los cuales la clase media, con su desarrollo coyuntural, ha tenido participación relevante. No debemos pasar por alto la fuerza que logró con el pensamiento de la ilustración y el desarrollo del liberalismo y el socialismo, particularmente durante el siglo XIX europeo. La evolución democrática ha devenido en un sistema de partidos, además de asociaciones que actúan como grupos de presión y de interés. Así, en la mayoría de los países, la democracia representativa se presenta como una democracia de élites, en la cual la clase media y sus capas ha tenido un papel importante siempre que exista algún equilibrio entre las mismas. Cuando hay una élite que se impone, ya la importancia de cualquier otro sector se reduce al mínimo. Esta participación se da primordialmente por el desarrollo de la economía y por ende, de las instituciones gubernamentales, además de los gremios profesionales, las asociaciones de comerciantes, industriales y organizaciones no gubernamentales como la masonería, sindicatos de la sociedad civil, religiosas, entre otras. La clase media siempre ha estado en los procesos de cambio y en la acción de gobierno, bien estando organizada en el litoral de la oposición o del gubernamental. Quizás no organizado estructuralmente como clase media, pero sí sus miembros, los sectores de clase media, los individuos que son parte de la clase media. Hoy, la clase media se ha transformado en muchos países en elementos críticos del régimen imperante, llegando a atacar puntos nodales del sistema político y procurando cambios estructurales en los sistemas que rigen esos países. Su participación, de manera relativamente organizada, en asociaciones de la llamada sociedad civil, ha influido en muchos procesos electorales. Un punto para tener en cuenta por parte de los beneficiarios de estos apoyos es que las distintas capas de las clases medias son críticas y mantener el soporte electoral de las mismas exige ser consecuente con los postulados con los que se han conquistado la misma. Lo que se le ofrece, lo que se le dice, lo que se le explica debe ser cumplido, debe ser actuado sobre esa misma base. Profundizaremos el tema, en este tema, en los próximos videos. Veremos cómo, en la democracia de élite, en la democracia participativa y en otros elementos, cómo participan los miembros de la clase media. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!